¡Eso, eso! ¡Hacia el bonito! ¡Venlos bailar, venlos gozar! Y saludamos, pues, a los tíos, a los primos del festejado esta noche, que le acompañan, gocen a gocen. ¡Y mira qué bonito lo bailan los niños! ¡Aquí aquí hay un plan! 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 ¡Favor te lo pido! ¡Que te grandes amor! ¡No seas mala conmigo! ¡Amor, si te alejas, yo voy a morir! ¡Amor, si te alejas, yo voy a morir! ¡Cuanto regreses ya no estaré aquí! ¡Estaré en mi tumba pero no por ti! Amor, siga lejos, yo voy a morir Amor, siga lejos, yo voy a morir Cuando tú regreses, ya no estaré aquí Estaré en mi tumba, pero no por ti Amor, no te vayas, amor Por favor, te lo pido Que me quedes, amor No seas mala conmigo Amor, siga lejos, yo voy a morir Amor, siga lejos, yo voy a morir Cuando tú regreses, ya no estaré aquí Estaré en mi tumba, pero no por ti Amor, siga lejos, yo voy a morir Amor, siga lejos, yo voy a morir Cuando tú regreses, ya no estaré aquí Estaré en mi tumba, pero no por ti . ¡Ay, Jelópez! ¡Aplausos, aplausos! ¿Aplausos para ustedes mismos? ¿Están bailando, están gozando, están disfrutando esta noche? vamos rapidito con más música hay que aprovechar el tiempo porque el tiempo apremia así es que vamos a continuar rapidito pues ya que hoy estamos trabajando con planta, no tenemos la luz convencional así es que nos vamos rapidito pues porque el tiempo es limitado sale, entonces ya estamos listos ahora le pues sueltale y dice mira que bonito mira que bonito y es la gente alegre y bailadora de Cine Iba y Sayunda y y ¡Gracias! 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 ¡In tipo de placer referencia a Sco steroids norteamericanos! ¡In Though! ¡In Class. ¡In Post. ¡Gracias! 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 a todos y cada uno de ustedes, y echenle ya a los paisanos, y para todos los amigos que se encuentran en los diferentes estados de la matrícula mexicana, y acá en Sibiyuva, igualmente les enviamos un saludo especial, y así lo goza su gente, acá en Sibiyuva, con la familia Hernández Pérez. Y bueno, vamos a seguirte, vamos a seguirte. Hola que sigue, dice y suena de esta manera. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Total de Consentimiento! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 es el encargado de repartir y compartir el pastel allá para nuestro amigo Ramiro eso el mero gallo de Sidi Yuba y Zeyutla entonces nos vamos a la pista nos vamos a la pista a bailar y a gozar para nuestro amigo suena y dice de esta manera es una morena que me gusta pasearla cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla una morena que me gusta pasearla que me gusta y acariciarla que me gusta y acariciarla en el parque nacional que me gusta ¡Gracias! 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 Vengo a decirte lo que yo siento Siento quererte contigo seré feliz Voy a decirte de una vez lo que yo siento Siento quererte contigo seré feliz Recuerdo mucho cuando yo te conocí Bailamos tanto y siempre te decía yo así Recuerdo mucho cuando yo te conocí Bailamos tanto y siempre te decía yo sí Vengase mi negra y bailemos sin parar Y verás que pronto casada vas a andar Vengo a decirte lo que yo siento Siento quererte contigo seré feliz Voy a decirte de una vez lo que yo siento Siento quererte contigo seré feliz Recuerdo mucho cuando yo te conocí Bailamos cuando siempre te deseo yo así Recuerdo mucho cuando yo te conocí Bailamos cuando siempre te deseo yo así Vengase mi negra, bailemos sin parar Y verás que pronto casada vas a andar Y verás que pronto casada vas a andar Vengase mi negra y bailemos sin parar Y verás que pronto casada vas a estar Vengase mi negra y bailemos sin parar Y verás que pronto casada vas a estar Vengase mi negra y bailemos sin parar Y verás que pronto casada vas a andar ¡Ahí pues ahí está! ¡Complacido amigo Ramiro! Ahora sí traíte las cervezas Acuérdate que ya en esta vida nada es gratis hoy en día ¡Vamos a hacer una rueda bien grande! ¡Sale! ¡A ver! ¡Y bárbaros! ¡Nos van a hacer los amombones! ¡Y nos vamos y dice! ¡Nos vamos y dice! ¡Nos van a hacer los amombones! ¡Nos van a hacer los amombones! ¡Y esas palmas! ¡Y esas palmas! ¡Y esas palmas! ¡Y esas palmas! Y ahí están los presentes, allá los presentes, allá los sombreros para toda la gente bailadora, y ahí están, y esos globos hasta arriba, esos globos, y nos vamos. ¡Suscríbete! Y seguimos, seguimos, seguimos con la rueda. ¡Ahí esa rueda! Háganla más grande, no se amontonen, no se amontonen. que hay mucho espacio y a ver dónde están las cervezas dónde están los refrescos dónde están las flechitas para los niños y seguimos y dice y quien se salga de la rueda va a ser montado así es que ya saben cinco cartones de cerveza para que se salga de la rueda y nos vamos con la que sigue y dice y suena de esta manera que se salga de la rueda y dice y suena de la rueda y dice y suena de la rueda y dice y suena de la rueda Gracias por ver el video. 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 Y para todos. Gracias por ver el video. Y mira. A sus órdenes. Venipo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nos vamos. 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 Estamos saludando a los tíos y tías del festemado, a sus primos, amigos y vecinos que la acompañan en esta fiesta. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.